¡Oh! ¡Bonitos bugs! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Hoy un nuevo capítulo de Stranded Tip. En el capítulo anterior, si no lo visteis, vimos una cosa que ya tiene relación con el final. ¡Ah! ¿Se acaban de ir? Teníamos bengalas aquí flotando, porque sí. ¿Qué haremos hoy? Bien, vamos a ver. A ver, hicimos esto de los ladrillos al final y no, no, resultó que no, no. Entonces se me ocurrió que ya tenemos todas las partes para hacer el girocóptero. Es decir, hoy os voy a mostrar cómo hacer un girocóptero, ¿vale? Siguiendo la línea de tutoriales que hemos hecho hasta ahora, ¿cómo vamos a hacer un girocóptero? ¿Nervios? Bueno, pues primero de todo, vamos a esperar a que sea de día. ¿Por qué de noche no me gusta hacer cosas? ¿Por qué no se ven? Entonces lo que vamos a hacer, ¿eh? Va a ser esto. Esto es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ve está? ¿No hay más? A la fresca y me pega el humillo aquí del horno. Pero bueno, pasa nada. Es ambientador, ambientador natural. Pues hoy vamos a dar una vuelta con el girocóptero, ¿vale? No lo he manejado nunca, de hecho no he visto nunca cómo es el girocóptero en este juego. Pero imagino que no es nada complicado y es simple de usar, supongo, espero. Así que nada, voy a esperar un poquito aquí a la fresca y por la mañana nos ponemos con eso. Agua. Oh, mama. Quiero agua. Mejor, un poco más. Mejor, un poco más. Perfecto. Tío, yo no entiendo. Este señor duerme. A veces duerme mucho, a veces... ¡Loco! Pero mira dónde vas. Estos murciélagos. Pues eso, a veces duerme mucho, a veces duerme poco. No sé. Este señor... Míralo, la sombra ahí. Qué postura tiene. Vamos a ver. Pues tenemos aquí atrás, si os acordáis, al lado del vertedero. Esto es mi vertedero. Pues tenemos unas cuantas piezas, ¿vale? Especialmente... A ver, necesito uno de cada, imagino, intuyo. Deseo, anhelo. Aunque de piezas de girocóptero me parece que necesito unas tres o así. La arcilla de momento... Aquí se queda. No sé. Ya veremos qué hacemos con ella. Ya lo veremos. Vale. Creo que ya tengo todo lo necesario para hacer el girocóptero. Bien. Hagámoslo aquí. Esto será el helipuerto. Primero imagino que tienes que hacer la base del girocóptero. Tengo que hacerlo aquí. Ponemos aquí. Vale. Primero la base. Es el chasis. Luego... Te consume otra pieza de girocóptero. Haces el asiento. Ahí está. Perfecto. Luego... Tienes que hacer el motor. Que va allí. Perfecto. Joder tú. Hostia tú con el... Con el bidoncito ahí y todo. Ya ves. Con el filtro del aire. Está bien hecho. Está bien, está bien hecho. Muy bien. Vale. Ahora la cabina. Que solo... Esto requiere solo una batería. No sé cómo se saca todo esto de la batería. Vale. Me parece bien. De piezas eléctricas. Ay. Piezas eléctricas. Me falta una. Hostia tú. No me jodas, eh. Tengo más, ¿no? Piezas eléctricas. Uf. Menos mal. Hostia tú. Se pone... Oh. Está lloviendo. Bien. Esto me va fenomenal, eh. En teoría ahora... Si esto... En teoría esto se riega. Ahora. No sé. Ya... No sé. Voy a dejarlo un rato. A ver si... A ver si se riega solo. Espero que sí. Ahora. Con esta tormenta que te cagas. Hacemos el rotor del girocóptero. Ahí va, chaval. Ya tenemos el girocóptero. Con su hélice ahí. Con su otra hélice ahí. Eh, pues... Está bien hecho el diseño, eh. No tú. Pedazo tormenta. Está bien hecho el diseño, eh. Me gusta. Está muy bien hecho. Con su cadenita ahí para girar y todo. Vale. Voy a esperar. Voy a esperar a que se vaya la tormenta. Y luego... Probamos el girocóptero. Que por cierto, lo malo del girocóptero... A mi modo de ver... Es que no tendremos tanto espacio. ¿Vale? Sí, es verdad que será más rápido. Es verdad. Pero no tendremos tanto espacio. Ahí va. Llenito. Por tanto, no nos podremos llevar tanto loot. Podremos llevarnos cajas vacías... Para meter loot dentro. Pero... No es tanto, eh. Lo que nos... Lo que nos podemos llevar. Ahí va. Cogemos esto. Y encendamos el fuego. A la primera va. A la primera. Boom. A la primera. Si tenemos patatas aquí aún. Podridas. De hecho, voy a coger todas las patatas. ¿Vale? Voy a cogerlas todas. Para que se vayan haciendo más. Mejor tener unas cuantas aquí guardadas. Por si acá. Y vamos a cocinaros un poco de pescaíto. ¿Eh? Que por cierto, a ver la trampa esta. A ver si está bugueada o no. ¿Vale? Está bugueada. Sí, señor. Vale. Hay que romperla, pues. Y la última vez que hice esto... Desapareció. O sea, sin más. Me hizo... Y desapareció. ¿Vale? Desaparece, tío. Yo no entiendo... No entiendo, tío. O sea... Se me buguea porque... Porque tú lo dices. Y además cuando lo intento arreglar... Me jodes y me dejas sin nada. Serás puto. Y tú que olas, chaval. Uh, mama. Ah, por cierto. ¿Se ha regado esto? ¡Oh! Sí, eh. Esto no todo, eh. Eh, esto ha crecido. Uh, se ha regado... Parte. Igual tarda un poco en llenarse todo entero. ¿Sabéis? O sea, cada X tiempo sube... Un trocico de... Del agua que tiene. La parcela. Uh, saludable plus. Bien, pues ahora que ha parado la tormenta. Eh... Vamos a probar el... El girocóptero. Quita. Quita. Vale, me llevo unas cuantas cajas. Esta, por ejemplo. Y tengo dos más por aquí. En el vertedero. Vale, me llevo gasolina. Por si acaso. Un poco de comida. Agua. Y cajas para tal. ¿Vale? Oh. Vale. Hmm. Parece... Parece fácil, eh. Parece facilongo. Ah, te pone... Ah, te pone brújula y todo. Hostia. Vamos al norte. A tope. A ver cuánto combustible usa el girocóptero. A ver si es más eficiente. En teoría es más eficiente, me dijeron, que la balsa. No lo sé. No lo sé, la verdad. Desde luego... Mola mucho, tío. Míralo. He pasado de ser un náufrago de mierda... A pasarlo aquí. Joder, tío. Que tengo ya un puto girocóptero. Un puto helicóptero, macho. Flipa, colega. Lo que no sé... Es qué pasa si... Yo qué sé. Te caes ahora al agua... Con el girocóptero. O sea, imagino que el girocóptero se va a la mierda... Y tú... Bueno, pues te come a un tiburón. Así... Porque sí. Easy peasy. No es ultra rápido, ¿sabéis? Es rapidillo. Pero tampoco es una bala. O sea, la sensación de movimiento que tengo... Es mucho menor que con la lancha. Aunque... Supongo que es más. Mira, esto es nuestra primera isla. Anda que no he más avanzado. Desde entonces. Uh, mama. Bueno, pues vamos para el norte. Seguimos para allá a ver qué... A ver qué encontramos. Hostia. Llevamos ya un 25%, ¿eh? Ojo. Que... Lo que me han dicho de que consume menos... No sé yo, ¿eh? No sé yo. El girocóptero es endgame. O sea, esto totalmente... O sea, al final. Es decir, que la gasolina... Una vez te haces el girocóptero... No debería ser problema. ¿Sabéis? No debería, vamos. Eh. Eh, pues mola. Mola así. Visto desde arriba. Mola mucho, tío. De hecho, ahora... Es súper fácil ir a las islas. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Eh. Hostia, tú qué pasada, loco. Mola... Hostia, pero la mitad del depósito casi. Hemos gastado en venir a dos islas de distancia. Bueno. Lo bueno es que... No sé. Podemos ir a islas diferentes. Metal corrugado ya... Bueno, pues no será tanto problema. Podemos conseguir bastante fácilmente. Hola, buenas. Toma. ¿Qué pasa? ¿Te metes conmigo? Pues recibes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muere. Una cajita. Piezas de estas, tío. De verdad, yo ya paso, eh. Coger piezas y cosas. O sea... Estas piezas. A la mierda. Estas piezas que tengo repetidas... 14 veces. Y cajas. Voy a dejar de coger. Porque es que no... Es que no necesito... Mira, arcilla. Es verdad. Ahora para ir a coger arcilla... Aunque... ¿Para qué? Una caja. Con un martillo. Esto que ya lo tengo tres veces. Paso. Paso. Eh. Coño, tú. Un de estos de arcilla aquí metido. ¿Cómo ha crecido? Pregunto. ¿Cómo ha crecido? Crecer. Una roca. Dentro de un barco. Que obviamente... No estaba allí. No, no. Eso no está bien, eh. Eso no está bien. Bueno, pues a partir de hoy... ¿Vale? Haremos ya... Lutear. Un luteo. Selectivo. Es decir, no voy a coger cualquier caja... Con cualquier cosa encima y tal. Me he cansado, tú. ¿Sabes? No voy a coger cualquier mierda. Porque ya tengo un huevo de cosas en casa. Es que no necesito más. ¿Sabéis? No necesito más cajas. No necesito más piezas de motor. Es que no necesito nada de eso, tío. Así pues. Empieza a partir de hoy... Empieza el luteo selectivo. Me ataque de oxígeno. Me lo llevo. Porque puedo. Porque sí. Y eso. Es que eso tampoco, tío. Es que no sé. Tío, son las cuatro. Pero a ver... Que solo he ido a una isla. Por favor. Vale. Aquí creo que ya está todo. Me parece. Si llegamos para el norte. Para allá. A esa isla. Así vamos en línea recta. Y para volver será al sur directamente y sin complicarnos la vida. Vale. Esta isla tiene muchos naufragios, ¿eh? Y tiene uno especialmente, ese. Que no sé qué es. Creo que nunca la he visto. La isla de los naufragios. Madre mía. ¡Oh! ¿Qué es eso? Vale. Este... Este grande. Este es muy grande. Vale. Se está haciendo de noche. Lo que voy a hacer... Va a ser... Cuidado. ¿Aparcar? O sea, no se aparca con un... Con un avión, ¿no? Se aterriza. Vale. Aterrizar. Vale. Tú. Muere. Muere. Vale. Vamos a apoderarnos de la isla. Voy a hacer una cama, si puedo. De estas provisionales. Y... Vamos a dormir aquí. Venga. Tú puedes. Vale. Perfecto. Ahí va. Me lo voy a hacer aquí mismo. Vale. Vamos a guardar. ¿Qué será? ¿Será? No veo nada. Así que voy a intentar dormir. Y por la mañana ojeamos toda la isla. Y no es por la mañana, pero se ve bien. Son las cuatro y media. Vale. Hola, cangrejo. Muere. ¡Ay! Cabrón. Me ha hecho la envolvente. Muere. Una caja. ¡Oh! Otro bidón. Ah. Mira, esto sí que me gusta. Perfecto. El bidón sí que me va bien para meter gasolina. Y tener dos. Uno en la balsa y otro en el girocóptero. Para cuando vayamos de expediciones. Vale. Voy a meter la gasolina en el girocóptero. Vamos a mirar el naufragio este. Que está aquí al lado. De la costa. Que más o menos podemos. Sin ver mucho. Hola. Otra bombona de oxígeno. Y otra etiquetadora. Ya tengo dos en casa. No quiero más. De esto tampoco quiero. Esto. Mira, la linterna va bien ahora. Lo único que tengo problema. Tendré problema. Es con el agua. Otro. Veamos. ¿Qué hay aquí? Una caja. Con tela y cosas. Vale. Me llevo esto. ¿Qué hay aquí? Otra caja. Martillo y linterna. Paso. ¿Ves? Otro de estos. Linterna. Paso. Espero que no venga un tiburón. Y me la líe. Porque ahora no tengo la balsa. Y... Es protección que... Eh. Otro bidón. Vale. Voy a usar la caja esta. Para meter cosas. A ver. No. ¿Qué haces? Estoy atascado, eh. Suerte que puedo respirar. Pero estoy atascado, eh. ¿Qué jodas, loco? Tú, pero... Respira. Respira, por favor. ¡Loco! Vale. Al menos puedo respirar como de vez en cuando. Tío, ¿pero qué mierda es esta? Tío, no me jodas. ¿Pero cómo puede ser esto? Vaya. Déjame. Suéltame. Hermano. Pero que me sueltes. Voy a ver si puedo activar algún truco o algo. Para que... Yo qué sé. ¿Sabéis? Vale. Hay una opción. A ver. Coge aire. Coge aire. Vale. ¿Has cogido aire? No. Vale. Hay una opción con la consola. Días sobrevividos 44. Sí, ya. Esto... ¿Tú le llamas sobrevivir a esto? Tío, a ver. Estoy en modo God. God mode. O sea, estoy en modo Dios. Pero no va. ¡Oh! 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 ¡Ay, qué bueno tú! Vale, 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 vale. Vale, lo que he hecho, ¿vale? Fue un mal, loco. Me cago en la leche. Si moría por esta mierda, os juro que me enfadaba. Me enfadaba. Vale, lo que he hecho ha sido... Al haber activado el modo Dios, se me ha activado más o menos el modo de volar. ¿Vale? Al desactivarlo, como que me he desbogeado de alguna forma y he podido salir tú. Pero menos mal, loco. Menos mal. Vale, vale, vale. Vamos a mirar el naufragio este. A ver qué hay. Vale. No, tío, no. Eh, no te atasques más, por favor. No te atasques más. Vale. Aquí hay mierda, básicamente. No hay demasiada cosa, ¿no? Vale. Esto. No. Vale, me piro. Eh. Tiburoncito. Hola. ¿De qué vas? Tío, te puedes pirar. Que te doy, eh. ¡Ven ahí! ¡Me meto! Vale, me piro. ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijo de puta! Le he visto. Le he visto la mandíbula ahí abierta. ¡Uh! Me he cagado. Madre mía, menos mal que me he podido desbogear, tú. Joder. ¿Este la he mirado? No me acuerdo. Que había... Sí, sí. Había dos mierdas dentro. Sí, 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 sí. Vale. Vamos al grande. Lo malo es que son ya las cuatro, tío. He perdido todo el día ahí bugeado. Vale, mierda, loco. ¡Uh! A ver, cuidado. Señora. Por favor, señora mantarraya, no me mate. A ver. Sube aquí. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Esto es como... Esto es como las construcciones del Seven Days to Die. Bueno. Vamos a meternos dentro. A ver. A ver qué hay. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no? Ya ves. ¿Y esto, tío? ¿Qué? Esto no es nada, ¿no? No. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Esto de aquí. Este es el motor, chaval. Es enorme. Sí, señor. Algo por aquí. Eh, una caja. Cuero. Eh. Paso de cuero, tú. Vale. Y aire. Que, tío, se está yendo el sol, ¿eh? Me cago en la leche. Tendré que pasar otro día aquí. Y tengo ya... La mitad de hidratación. Eh. Aquí puedo subir. No sé qué vamos a hacer, ¿eh? Hola. Una puerta reventada. Una puerta. Una kitchen. Una cocina. Bien. Con piezas de motor. Más piezas. Más piezas de motor. Bien. Está bien. La cocina. Piezas de motor. Claro. Toda afuera, ¿no? Sí. Esto también... Bueno, un camarote. Con... Piezas de motor también, obviamente. Los marineros guardaban piezas de motor. Por todo, por si acaso. Eh. Oh, oh. Ración de comida. Bien. Creo que la ración de comida te da hidratación también. Creo. Vale. Esto ya tengo un montón. Así que nada. Aquí está todo visto. Puerta. Puerta rota. Y me la marca. Interesante. Joder, tío. Yo no veo nada. Eh, un tiburón. Atascado. Pues lo matamos. Vale. Voy a mirar la parte de arriba. Y mañana miramos por el agua. A ver qué... A ver qué más hay. La parte de abajo y todo. Eh. Qué guapo, ¿no? Esto es el... El puente de mandos. ¿Qué ves? Una puerta que no se puede abrir. Otra puerta que sí. Joder. Pensaba era una puta serpiente, loco. Nada en los contenedores. En las taquillas. Seguro. No queréis meter... Piezas de motor, por ejemplo. ¿Esta puerta? Ah, vale. De aquí. Eh, la parte de arriba. Vale. Aquí hay algo. La parte de construcciones del Seven Days to Die. Toda la parte de arriba. A ver. ¿Se puede subir? ¿Sí o no? ¿Ha hecho como una animación? Tiene una bengala. Para que se vea algo. ¿Ha hecho la animación? ¿O me la ha parecido? No, ¿no? Supongo que no. Bueno, pues en cuanto cubiertas de arriba y parte que no está inundada. Eh, no está mal. Me gusta. Me gusta el rollo, pero está chulo. En el agua imagino que no se vea una mierda. Correcto. Así que nada. Me voy a la costa. Y mañana miramos un poco más el nopragio por la mañana. ¡Hala! Ahí va. ¡Uma! Eso no me lo hizo, eh. El otro día cuando lo tiré. Eso no me lo hizo. Hostia, se quedaron bugueadas. Las que tiré. Espero que no. A ver si te llena esto. A ver. Ración. Bueno. Me ha dado la mitad. Mejor que nada es que da la parte de abajo que no hemos mirado mucho. Y... ¡Uy! El tiburón. ¿Te puedo...? ¿Me tocas los cojones? No, ¿no? De hecho parece que está bug. Vale. Vamos a mirar aquí abajo. No se ve demasiado, ya lo sé, pero... Cuidado con las serpientes y cosas. ¿Eso es una serpiente? Vale. Vamos a usar la bombón. Ah, es un bacalao. Vale. Vale. Hola, bacalao. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Una caja que no se puede lutear. Neumáticos. Más neumáticos. Eran traficantes de neumáticos. Estos marineros, eh. Ah, la puerta. Toda una puerta. Vale. No veo demasiado, eh. Igual que vosotros, supongo. ¡Eh! ¡Loot! ¡Hemos encontrado loot! ¡Eh! Raideo exquitoso. Habrá un punto que no cogeré más, eh. ¿Qué barriles? Esto ya es la parte... ¿Fuera? Ah, no. Ah, esto es la bodega de carga. Tengo más usos de... ¿De oxígeno? Vacío. Vale. Tengo dos usos más de... Para respirar. Te atudo. Agradecería ver un poco más, eh. No os lo niego. Vale. Otra caja. Otra ración. Vale. Otra caja. Otro depósito. Queda solo un uso, eh. De respirar. Aquí hay una puerta que no se puede abrir. Aquí hay una taquilla. ¡Oh! Mira. Otro de estos. Bien. Y esto ya sube. ¿Esto es fuera? Esto no es fuera. Vale. Respira. Subimos por aquí. Vale. Esto es fuera. Vale, vale, vale. Esto es fuera ya. Mejor. Era hora, tú. Me estaba ya estresando. ¿Esto? ¿Esto qué es? Una grúa. Supongo que es una grúa. Vale. Aquí hay un container. Aquí está el ancla. Tirada aquí. Como si nada. Eso es la negrura, eh. Eso es un hoyo negro. O sea, si bajas ahí, mueres. Básicamente. Venga, respira, hombre. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? Estás bien, estás bien. Vale. Menos mal, tú. ¿Me sangrado? No. Uf. Tío, puto tiburón, macho. Pero no me... No me vengas a molestar ahora. ¿Qué ves? No ves que estoy ocupado. No, no. Eh, eh. Te veo, eh. Mira, pero a ver. ¿Qué estás atravesando cosas? Vale, voy a comer. Bien. Oh. Días sobrevividos. 45. Vale. O sea, hace tiempo que hemos salido de casa, eh. Hemos estado todo el día afuera. Vale, vamos a explorar un poco más. Que creo que nos hemos dejado... Me está... Me tiene, eh. Me tiene, me tiene, me tiene. Sí, me tiene bastante. Déjame, eh. Es que... ¿Quieres morir? Que me meto, eh. Ahora sí que estoy ensangrando, creo. Lo cual no está bien. No mola. Pero podemos solucionar, me parece. Pero ahora mismo voy a intentar acabar de lootear el barco, ¿vale? Ahora en un rato nos preocupamos de eso. Vale, esto es solo una entrada. La serpiente está ahí. Perfecto. Maravilloso. Estamos todos aquí reunidos. ¿Eh? ¿Me vas a dejar? Serpiente bonita, eh. Seamos amigos. Bien, 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 bien. Vale, ¿esto qué? Ah, mira. Esto no lo he... Coge la de esta, vale. No. Fuck. Vale, aquí no hay mucha cosa. Aquí menos aún. Que me interese. Esto es la bodega de carga. En la cual, en teoría, no me he dejado nada. Que yo sepa, que yo tal. Aparte de esta caja. Pero ahora ya sí, que a partir de aquí ya sí que no me he dejado nada. En teoría. Aparte de esta otra caja. Vale, pues básicamente sí, nos hemos visto todo el barco ya. Y tampoco había gran, 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 gran cosa, eh. Estoy hecho mierda, eh. Vale, ¿me puedo hacer un vendaje? Pregunto. Sí. ¿Se te va a caer al agua? No. Bien. ¿Se la ha comido? ¿Ha hecho así como de comérselo? ¿What? El bidón está vacío, eh. Ya podría estar lleno, macho. Bueno, pues creo que ya está, eh. Hemos visto la parte de abajo. Hemos visto la parte de arriba. Hemos visto todo eso. Y hemos visto también la boca del tiburón. No había mucha, mucha cosa, eh, tampoco. ¿Qué te veo? Puto. Decir que sí, está guapo. O sea, el diseño del barco está guay. Lo que pasa es que es eso, que llega un punto en que la mayoría de loot que te encuentras, el 80% de loot que te encuentras, si no el 90%, no te interesa ya. Aquí, troce mierda. Esto es la venganza. Puto. Vale. A ver si me cabe todo esto. Y nos iremos ya para casa. ¿Vale? Sí, me cabe todo. Perfecto. Dejo aquí... Nada. Mierda. Pues guardamos. Y nos volvemos a casa. Ahora. Hacia el sur. Hacia ahí. ¿Qué pasada? El girocóptero. Mira tú. Mira, mira la sombra tú. Mira eso. No. Tío, tengo un puto avión. Avión, helicóptero. Si es que Jerry... Es el puto amo. Suerte que tiene un máster en ingeniería aeronáutica. Se hace barcos y también se hace aviones y helicópteros. O sea... Este tío sabe hacer de todo. Es la polla este tío. Mira. Tiburón. Sí. Es un tiburón diferente. Ahí lo veis. A ver, se mueve... Se mueve rarísimo. Mirad eso. ¿Qué es eso tú? ¿Lo veis? Eso no es normal. Eso es un bicho especial. No me jodáis. Lástima que vamos con el girocóptero. Miradlo. Me sigue, me sigue. Ahí está tú. ¿What? Se ha pirado. Se ha pirado para abajo. ¿Qué cojones era eso tú? Tengo ganas de ver los bichos que me habéis dicho que hay. Hay como diferentes bichos. Tengo ganas de verlos. Yo estoy viendo naufragios aquí. De camino a casa. Que me apetece... ¿Sabéis? Igual. Intentar hacer así. Debería puedo, ¿no? ¿No? Ya ves. No. Quieto. ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué os parece? Mira tú. Tengo un martillo. No he llegado y ya me está aquí acechando. ¡Eh! Mira. ¡Oh! Este barco no lo he visto antes. De hecho es como el barco pirata así, pero medio moderno. En el cual nos picó. ¡Oh! Esto no pude verlo. Porque estaba metido en las rocas. Vamos a mirar esto rápido. Porque no tengo oxígeno ni nada. A ver. Mira. Más metal. El cual me gusta. Aquí no hay nada más. Esto parece con un camarote. Si esto es el baño. Sí. No hay nada más. Vale. Bueno. No me ha comido nada. No me ha picado nada. Y eso es un hito. Es algo que no pasa muy a menudo. Bien. Vámonos a casa. Esta vez sí. Esta es la primera isla en teoría. ¿Verdad? Espero. Espero porque si no estoy perdido. Me jodas, ¿eh? No lo es. Vale. Nos hemos perdido. Suerte que he guardado justo antes de salir de la isla. Tengo una teoría. Si en esta isla hay una mesa de estas de tablas. De fabricación de tablas. Esa isla de la izquierda. La que está allí arriba. En teoría es mi isla. Ahora lo veremos. Hostia, tú. Gasolina. Creo que sí. A ver. No hay palmeras. Así que toda la pinta, ¿no? Hostia. No, 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 no. Madre mía. Mira tú la gasolina que quedaba. Tengo más gasolina, ¿no? Cero y cero por ciento. He gastado toda la gasolina. Y no nos basta para llegar a casa. Vale. Nos hemos equivocado. Así que voy a cargar. Vale. Total. Lo único que no se guardará. Será lo que hemos looteado ahí en el... Una mierda, vamos. Sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Es justo antes de irse. Míralo. Y... A ver, no sé. Es que... A ver. Es para el sur. Lo que pasa es que creo que he hecho un poco... Sur... Oeste. En vez de sureste. Para allá. O sea, antes he ido para allá. Vale. Aquí hay una isla. ¿Es la misma isla de antes? Es la misma de antes, tú. Esto es sureste, ya. No, 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 no. No puede ser, ¿eh? Hemos visto un container antes, ¿verdad? Hostia, tío. Ahora es que estoy dudando ya. Esta isla... Tampoco es de las mías. Creo que tocará cargar otra vez, ¿eh? Uy. Vamos a probar una cosa, va. Ahora que voy a cargar igualmente. Voy a probar de ir para arriba. Todo lo que pueda. A ver qué pasa. Vale, como que falla. O sea, hay un límite, obviamente. Hacia arriba, ¿ves? Vale, vale, vale. ¿Y qué pasa si me tiro ahora desde aquí? ¿Eh? Ahí va. Chof. Dios. Hostia. ¿En serio? Ah, no, vale. Se ha quedado... Vale, vale, vale. Se está hundiendo, tú. Voy a cargar antes de que me coman. Bueno, a ver. Vamos allá. A ver ahora. Estoy pensando. El bicho de antes que hemos visto ahí en el agua. Era un boss. Y si es así... ¿Cómo lo encuentras? O sea, ¿cómo encuentras los bosses en este juego? O sea, ¿hay alguna forma de encontrar... No sé. Algunas coordenadas fijas o yo qué sé. ¿Hay alguna forma segura de encontrar el boss? ¿O es paseando por el mar y ya te lo encontrarás algún día? Vale, ahora creo que sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Esta es la isla que he dicho antes que había un container. Entonces creo que es la siguiente isla que es nuestra isla inicial. Creo. Espero. Deseo. Anhelo. Vamos bien, vamos bien. Esta vez sí. Esta vez sí. Mira. Otra vez la mierda esta. Es como un atún o algo así enorme. Esa es nuestra isla. Cogemos el barco y vamos. Mira. Vale, 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 vale. Vamos para nuestra isla. A ver si sigue aquí. No tengo para matarlo, pero es simplemente para verlo. A ver qué es. Al fin. Llegamos a casa. A ver qué es la isla. Uuuh. Muy bien. Ojo. Va. Controlado. Madre mía. De una. Uh, ha crecido todo. Hogar, dulce hogar. Vale. Eh, ya hemos guardado. Voy a ir rápido. A ver si encuentro el bicho este que hemos visto. Ahí va. Corre. Va. No lo veo, ¿eh? Estoy al lado de la otra isla. Y no... No. Y no sabemos si esto era un boss o no. Bueno, yo no lo sé. Si era un boss o no. Uf, qué miedo, tú. Uh, ¿qué es eso? Un bacalao. Bueno, pues nada. No sé. Ha aparcado. Ahora. Ahí va. Oh. Rica agua de casa. Mmm. Rico. Ya el nervios del futuro ya se joderá y tendrá que hacer todo esto. Mira, cómo... Le dejamos todo el trabajo a él. No, pues nada, gente. Decidme qué podemos hacer. Ahora que tenemos el helicóptero, tenemos la lancha, tenemos todo. Tenemos comida, tenemos yuca, tenemos agua, tenemos de todo. Ahora mismo tenemos de todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Hacemos otro día de exploración. Vamos ahí a explorar otras islas y vemos a ver si encontramos otro naufragio así interesante o el boss este que hemos visto o lo que fuera, no sé qué era, la verdad. No sé, dadme ideas. Dadme ideas de qué podemos hacer. Y... Vemos. Así que, la gente, un buen like si os ha gustado. Que yo espero que sí, la verdad. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.